Buenos días de XNN, te presento una gran oportunidad de salud, bienestar y negocio. Te quiero hacer esta pregunta, ¿esto es para ti? Si quieres mantener y recuperar tu salud, eso es para ti. Si estás cansado de buscar empleo, esto es para ti. Si estás cansado de tu actual empleo, esto es para ti. Si eres empresario y estás cansado de pagar impuestos, gastos, salarios y demás pagos, esto es para ti. Si estás cansado de no tener tiempo, de no tener dinero o de no tener ni tiempo ni dinero, eso es para ti. Si estás cansado de no tener tiempo para disfrutar con tu familia, eso es para ti. Si en verdad quieres tener tiempo, tener libertad financiera, comprarte casas, carros, viajar, esto es para ti. ¿Piensas pasar así el resto de tu vida? ¿Cansado, desesperado, frustrado? Si en verdad quieres tener resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Te presento el cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki. En la parte izquierda podemos ver que se encuentra el empleado y el autoempleado y en la parte derecha el dueño de negocio y el inversionista. Vamos a pasar por la parte izquierda. Aquí el empleado principalmente se basa en la seguridad. Poquito, pero seguro. Y usted trabaja para el dinero. El 60% de las personas se encuentran aquí y ellas intercambian su tiempo y esfuerzo por dinero. Si no trabaja, no recibe ningún pago. También vemos el autoempleado. Es dueño de su empleo. Hay personas que creen que son dueños de su negocio, pero si depende el ingreso de ti, déjame decirte que eres autoempleado. Aquí está el 30% de las personas. Y si se ausenta por seis semanas, ya sea de vacaciones o por asuntos personales, ¿creen que su negocio se mantendría? En el lado derecho se encuentra la libertad. Está el dueño de negocio y el inversionista. El dinero trabaja para usted. Tiene un sistema el dueño de negocio que está generando ingresos. Trabaja duro para generar ingresos. Invierte dinero para montar y mantener su negocio y tiene tiempo flexible. Aquí podemos ver, por ejemplo, las grandes empresas familiares como Bimbo o Moerdes. Estos negocios de franquicias o negocio multinivel. También vemos la parte del inversionista. Tiene el dinero trabajando duro para usted y disfruta de la verdadera libertad financiera y se encuentra solamente aquí el 1%. ¿Estás listo para ser una persona de negocio? ¿Ya tienes el capital disponible para invertir? ¿Ya tienes la experiencia para poder manejar un negocio? ¿Tienes un producto que sea altamente consumible? ¿Ya sabes cuánto tiempo vas a invertir a tu negocio? ¿Sabes cuánto vas a pagar de sueldos de mano de obra? Bueno, si aún estás preparado para tener un negocio que te falta a lo mejor complementar alguna de esas cosas que te acabo de decir, te presento una gran oportunidad. Déjame explicarte lo que es el modelo de franquicia. Las franquicias como posiblemente conozcas McDonald's, Starbucks, Kentucky, son sistemas comprobados. Las franquicias son sistemas de negocios que funcionan, que están comprobados que va a generar ingresos y la inversión inicial de estas franquicias son de más de 2 millones de dólares. Y aparte, debes de tener otros 500 mil dólares para poder mantener los primeros 6 meses o más. Si tienes para invertir en un tipo de franquicia como la que te acabo de mencionar, pues es una buena opción. Si no lo tienes, te presento una gran oportunidad de inversión con DXN, que es un modelo comprobado de mercadeo en red, que funciona con una inversión mínima, sin riesgos, con beneficios de salud, bienestar y negocio. Es una gran oportunidad porque el mercadeo en red, el marketing multinivel, es una compañía, es una industria de crecimiento. DXN está creciendo el 300% al año. Y está dentro de las 5 poderosas industrias, donde se encuentra salud y bienestar, café, trabajo desde el hogar, hacer tu negocio por internet y la pérdida de peso. Solamente necesitas tener un pequeño capital de trabajo. Y si no lo tienes, no importa, porque esta oportunidad es para todos. Todas las personas pueden hacer esta oportunidad, pueden hacer su negocio con DXN, pueden compartir salud y bienestar. No importa que seas alto, que seas bajito, que seas hombre, que seas mujer, que seas joven, que no lo seas tanto. Esto es para todas las personas. No importa que tengas dinero o que no tengas mucho dinero. Es para todas las personas. Es una industria que está creciendo en más de 100 billones de dólares. Te da la libertad de tiempo. No tienes que dejar lo que estás haciendo. Puedes hacer lo que estás haciendo, hacer lo que te apasiona y también dedicarle solamente un poco de tiempo a lo que es DXN, a tu sistema que está muy bien diseñado, que te va a generar un ingreso residual, que vas a estar teniendo ganancias constantemente de lo que haga tu equipo de distribuidores. Puedes trabajar directamente desde tu casa, desde tu hogar, en tu horario, en tu tiempo libre. Solamente debes de recomendar los productos de DXN, debes de recomendar, de platicarlo con las personas que conoces, en la calle, en tu trabajo, y el negocio se vaya haciendo por sí solo. Te voy a platicar lo que es la industria del mercadeo tradicional contra el mercadeo en red. El mercadeo tradicional, vamos a poner, por ejemplo, que fabrican una televisión. El fabricante le cuesta fabricar una televisión entre el 15% y el 30% del valor del consumidor final, que es lo que pagarías tú en una tienda. El 70% de incremento se hace por el gasto de almacén, transporte, publicidad y la ganancia de la tienda. Así cuando el consumidor final paga el 100%, este 70% se queda ahí. ¿Cuál es la ventaja del mercadeo en red? El mercadeo en red va a eliminar este 70% de gasto y prefiere pagárselo a su red de distribuidores. Y esto funciona de la fábrica al cliente final y reparte el 71% de comisiones dentro de esta red. No se trata de vender porque aquí no vende, solamente recomienda. Solamente debes de recomendar y recomendar está comprobado que es la publicidad más efectiva. 87% más efectiva la publicidad de boca en boca que cualquier otra publicidad. Porque estamos acostumbrados a recomendar. Todo lo que nos gusta lo recomendamos. Si vamos a ver una película al cine y nos gustó, inmediatamente la empezamos a recomendar con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros familiares. Y déjame de preguntarte algo. ¿Acaso por recomendarla el cine te regala unas palomitas y un refresco? No lo creo. Pero está en nuestro chip recomendar todo aquello que nos gusta, que nos da un beneficio. ¿Cómo funciona el mercadeo en red? ¿Cómo funciona el XN? Esto es un ejemplo hipotético solamente para que tengas una idea de cómo funciona. Esta eres tú. Tú cada que entra una persona, esa persona se vuelve la inicial de la red. Y vamos a imaginar que tú metes 10 personas directas. Y si cada persona realiza un volumen de 100 dólares y te paga el 10% de volumen de tu organización, de cada generación, un ejemplo que tú invitas a 10 personas directas, estarías ganando el volumen del 10%, 100 dólares. Si esas personas se multiplican por 10 en la siguiente generación, estarías ganando 1,000 dólares. Si estas personas se multiplican otra vez por 10 en la tercera generación, estarías ganando 10,000 dólares. Si se multiplican por 10 en la cuarta generación, estarías ganando 100,000 dólares. Si se multiplican por 10 en la quinta generación, estarías ganando 1,000,000 dólares. Déjame decirte que esto no es magia. Esto funciona y tú decides si lo quieres hacer rápido o si lo quieres hacer lento. Está comprobado que funciona porque se empieza a crear una red de distribución. La fórmula del éxito. Solamente se trata de consumir los productos de XN, de compartir y de construir una red de distribuidores. Y no lo veas estos productos como un gasto porque tú tomas café, tomas té, tomes cereal, tomas algún complemento o suplemento, te bañas. Si tú tienes algunos de estos gastos, cambia la marca de tus productos por los productos de XN que te van a dar salud, bienestar y te van a dar la oportunidad de negocio porque al recomendarlos, al compartir estos productos, tú vas a crear un beneficio de salud y económico y en lugar de gastar vas a estar beneficiado de esta manera. El Plan de Pagos Multinivel de DXN es uno de los mejores o el mejor del mundo hoy en día porque te paga el 71% de las utilidades que es distribuida en diferentes bonos. Además te da un bono adicional de $2,100 en efectivo cuando calificas a cierto rango. El Plan de Marketing DXN te paga comisiones de acuerdo a los puntos que generas por tus compras y por las compras de tu red de distribuidor. Puedes empezar con 30 puntos y te da un bono del 6% y se puede incrementar hasta el 21% cuando acumulas 1,800 puntos de ti y de tu red de distribución. Al acumular 1,800 puntos en la compra grupal, calificas como agente estrella y estés ganando el 25% de las compras de tu equipo. Además tienes un bono extra de calificar como agente estrella. Es la opción a calificar a viajes nacionales e internacionales. ¿Cómo calificas estrella Rubin? Pues muy sencillo, debes de tener 3 agentes estrella directos y esto te va a dar ya el 31% de comisiones de tu red de distribución con un bono extra del bono celular que son $300 en efectivo, único pago. Y para llegar a calificar estrella diamante es muy fácil. Solo debes tener 6 agentes estrella directos, con esto ya ganarías el 37% de comisiones. Y los bonos extras es el bono de viaje internacional que son $1,800 en efectivo y un bono internacional compartido del 2%. ¿Cómo ganar más de $27,000 dólares por mes? Con la venta personal de cada distribuidor de 100 puntos por mes. Y si cada distribuidor patrocina un nuevo distribuidor por mes, se va multiplicando esta red. Si se forma en base a los 15 módulos de los nuevos distribuidores, les pongo un ejemplo. Vamos a este ejemplo, donde cada mes tú inicias con 2 personas directas, te vas a ganar $12 dólares. Yo sé que no es mucho, pero apenas está iniciando tu negocio. El segundo mes, estas personas que entraron invitan también a 2 y te vuelven 4 personas, ganarías $24 dólares. El tercer mes, estas 4 personas también invitan a otras personas, se multiplican, te hacen 8 personas en tu red, ganarías $72 dólares. Al paso de 12 meses, tendrías una organización de más de 4,000 personas y estarías generando más de $27,000 dólares en comisiones. Esto es posible. Y te presento el plan IOC, que es la cereza del pastel. Aquí ganas por las compras de paquetes, por un valor de $270 dólares promedio y te pagan el primer nivel, el 15% de tus compras y las compras de tu red de distribución. El segundo nivel, el 10%, el tercer, al onceavo nivel, el 5% y del doceavo nivel al infinito, el 1.5% compartido. Jugamos un ejemplo que tú metes 2 personas directas y estas se multiplican por 2. Al tener una red que multiplica por 2, del primer al onceavo nivel estarías generando más de $27,000 dólares en comisiones mensuales. Imagínate que en lugar de meter 2 meses, 4 personas directas y estas se multiplican cada mes por 4. Del primer al cuarto nivel estarías generando más de $10,000 dólares de comisiones. ¿Te gusta esta idea? Tú decides si quieres ir rápido o si quieres ir lento. ¿Estarías dispuesto a invertir un año en este negocio? ¿Un año de tu tiempo para poder generar esta red? ¿Vale la pena? Claro que sí. Al calificar, también puedes ganar viajes nacionales e internacionales. Viajes como los que se han realizado a Malasia, a Dubai y tú puedes estar en el próximo viaje con todo pagado por DXM. Las fortalezas del plan de marketing. Es una de las empresas número uno crecimiento porque tiene una membresía de por vida sin degradación. Si tú te llegas a alejar o a frenar un poco dentro de tu organización por más de 6 meses, 1 año, 2 años, no pasa nada. No vas a perder tu membresía y puedes recuperar en cualquier momento tu red de distribución con lo que ya estaba construido. Además, es un negocio internacional libre de presión. No te está presionando. Tú vas a tu ritmo. La membresía es heredable para el día que ya no estés. Tú le puedes heredar esta membresía a la persona que tú elijas. Los puntos acumulables son mes a mes a mes al año. Todo se va acumulando. La comprensión en los niveles se hace en automático para el pago de comisiones y el reembolso de tu compra es el único que te paga un reembolso personal de tu misma compra. ¿Por qué DXN es la mejor opción? Número uno, porque es una empresa confiable. Yo sé que ya puede muchas empresas de multinivel que han defraudado a la gente, que la han engañado, que solamente digan por un tiempo y desaparecen. DXN es confiable. Lleva más de 20 años en el mercado y está creciendo el 300% al año. Los productos son a bajo precio y esto garantiza la recompra para que sea un negocio fluido y además tiene el mejor. Un excelente plan de pago. Los productos DXN están basados en alimentos, en bebidas, en cuidado personal y complementos. Y el número uno de ellos es el café con ganoderma lúcido. Este café es un café saludable y además el café es la segunda bebida más consumida en el mundo solamente después del agua y es la segunda que cotiza en la bolsa de valores solamente después del petróleo. Así que es una bebida altamente consumida. ¿Qué producen las enfermedades? Las producen, número uno, las toxinas. Número dos, los desequilibrios en los sistemas del cuerpo. Tenemos muy malos hábitos. Consumimos comida chatarra, muchas carnes rojas, no comemos tantos vegetales, frutas y esto nos va generando toxinas en el organismo que cuando llega el desequilibrio dentro de él nos enfermamos incluso solamente con tener estrés baja nuestro sistema de defensa y nos provoca una enfermedad. Pero tengo la solución para ti. El ganoderma lúcido, el rey de las tierras. Existen seis tipos de hongos. Ganoderma lúcido también conocido como Rinshin, Reishi y Kabut. Este hongo es una planta, una hierba milenaria que tiene más de 4.000 años de historia. Estaba antes solamente al alcance de los emperadores. Se da en Asia y es un producto orgánico que tiene más de 200 nutrientes y 154 antioxidantes. Y ahora tú lo puedes traer solamente en una taza de café. Es conocido como la hierba divina que energiza. El chi está asociado con la diosa Reishi que es la diosa de la salud y la vida eterna. También conocida como la sopa del emperador con mil misterios. La jerarquía de las hierbas en la medicina asiática tiene al ganoderma como una hierba superior ya que ayuda a recuperarse de enfermedades y promueve un sistema del cuerpo balanceado. Los productos bandera. Ya vimos que las enfermedades llegan por intoxicación y por un desequilibrio. Así que tenemos productos que te desintoxican y que equilibran todo tu sistema del organismo. Además, productos de un bajo precio pero que te da altos ingresos. Las funciones del ganoderma. Número uno, escanea. Cuando el ganoderma entra a tu cuerpo te empieza a escanear y empieza a detectar qué es lo que tiene tu organismo, dónde está algún error para corregirlo y te empieza a desintoxicar. Cuando te desintoxica esto puede hacerlo por medio de las heces fecales, de la orina, de flemas, de sudoración. De ahí regula tu organismo, empieza a reconstruir ese tejido, estos órganos y regenera tu organismo con el paso del tiempo. DXN tiene muchísimos reconocimientos, premios y certificaciones. Una de ellas de las más importantes es la ISO 9001 donde garantiza que es una empresa confiable, socialmente responsable y DXN proviene de la palabra DAXEN que significa integridad y confiabilidad. El verde significa vitalidad y crecimiento. El rojo, el sol saliente del pensamiento positivo, el azul, el agua y la compañía como la base de crecimiento es lo que simboliza el logo de DXN. Los logos de DXN se basan por todo el trabajo y esfuerzo del doctor. Dino es un doctor en ciencia, en medicina alternativa y también en medicina holística. Todo esto certificado y conseguido por la Conferencia de Medicina Alternativa de la India tiene presencia global en más de 180 países. El perfil de la compañía es un perfil económicamente estable y tiene muy seguro el pago de tus bonos. Una compañía integral ya que ellos mismos cultivan cultivan todo su producto de Ganoderma, lo manufacturan todos los productos y distribuyen mundialmente. Por eso una empresa estable no depende de terceros ellos se encargan del cultivo, la manufactura de la distribución a nivel mundial. La compañía del futuro porque el mensaje del doctor Lee dice que la Organización Mundial de la Salud estima el tamaño del mercado global de productos de hierbas en 50 trillones de dólares para el año 2050. Ve con la persona que te compartió este video y coméntale que fue lo que más te gustó. Toma acción, toma el control de tu futuro y hazlo ahora. Muchas gracias, hasta la próxima.